Esta semana, Jeff Hardy prevaleció en una pelea de bar, Kid Lee hizo un anuncio importante y Gran Metallica obtuvo una oportunidad de oro. ¡Bienvenidos a lo mejor de Darth The Lee de la semana del 20 a 26 de julio! Randy Orton volvió a su modus operandi de antaño, cazando a todas las leyendas a su paso y acabando con The Big Show en una lucha no sancionada en Raw. Kid Lee renunció al campeonato norteamericano de NXT, y después del anuncio, William Regal informó que habrá una lucha de escaleras por el título en TakeOver 30. Karrion Kross enfrentó a su reto más duro a la fecha en el poderoso Dominic Dijakovic, a quien castigó metódicamente para mandarle un mensaje al campeón de NXT Kid Lee. Seamus hizo lo que quiso con Jeff Hardy en una pelea de bar, mangoneándolo como a un muñeco de trapo que presentó poca oposición. Pero el guerrero celta cometió el error de tomarse un respiro y una pinta, dándole a Hardy la oportunidad de recuperarse, canalizar otro lado de su personalidad y atapar al irlandés con un cisne sentón desde una escalera. Gran Metalik derrotó a Lince Dorado, Shuri G y Drogulak en una lucha fatal a cuatro esquinas por el derecho de enfrentar al campeón intercontinental AJ Styles por el título este viernes en SmackDown. Esta oportunidad y este campeonato Intercontinental Champion va a ser para Lucha Plus Party, para nosotros, carnal. Recuerda que puedes ver resultados a detalle de los tres programas en WWE ahora en todos nuestros canales digitales en español. ¿Cuál fue tu momento favorito? Hasta la próxima. Gracias por ver lo mejor de WWE.